Hay un argentino que se quiere ir a vivir a Cuba Ya está, leopo, me voy a la mierda Póngelo ahí Quiero probar el comunismo porque ya el capitalismo para mí ya fracasó Ya me estoy poniendo nervioso Ya está, preparé los papeles, acá tengo Acá está el sello, hice la transcripción de mi partida de nacimiento La verdad que yo intenté todo para poder quedarme acá Pero debido a la situación económica, no puedo Como mi papá es cubano, hacerme los papeles de Cuba Así que dije listo, el capitalismo ya está, no va más Para mí fracasó, fracasó Vamos a probar cómo es el comunismo Así que acompañe Preparate porque la vas a pasar mal Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Yo pienso juntar una platita Irme en avión a Cuba Estar ahí y ahí, ¿no? Quedarme, buscar una casita para comprar He visto algunos precios por internet Y está bastante económico Ver qué hago para trabajar Y vivir, vivir bien, nada Yo la verdad que no pretendo nada Yo no puedo irme a Europa y trabajar de camarero A ver, que tampoco en Cuba vas a tener nada Eso te lo garantizo yo A Estados Unidos Mi abuelo fue a Miami Entró ilegalmente Todo y cuando estaba a punto de hacer estos papeles Bueno, lo asesinaron Así terminó la historia de mi abuelo Muy cortita Pero bueno, he hecho me ir a Cuba Pues yo quiero vivir una vida tranquila Quiero probar el comunismo Porque ya Vida tranquila en Cuba Cuidado Que ahora mismo los cubanos Están viviendo tremenda vida tranquila Ahora mismo cuando yo estoy haciendo este video Quizás los cubanos están tranquilos En una cola Para ver si pueden comer al otro día Cuidado El capitalismo para mí ya fracasó A ver, si tú estás en Argentina El capitalismo no fracasó El que fracasó fueron las políticas socialistas De Alberto Fernández y Cristina Que llevaron a Argentina A hacer una mierda hoy en día Casi igual que Venezuela Porque yo te digo algo Yo no he visto ningún cubano emigrando para Venezuela Yo no he visto ningún haitiano emigrando para Cuba Yo no he visto ninguna persona Emigrando para un país comunista y socialista Todavía no existe Ahora, hay personas que son perseguidas internacionalmente O cometieron crímenes Si se refugian en esos países Que no hay leyes de extradición Pero masivamente Irse a vivir a países como Venezuela y Cuba Que está el comunismo Yo no he visto aquí Así que vamos a probar Qué pasa con el comunismo Y cómo es la vida ahí Y le viene contando No, y te digo algo Llega a Cuba con un dinerito Vas a quimbar Vas a salir de fiesta Sí, eso va a pasar Porque el cubano es así, fiestero Y olvídate de eso Que enseguida una cubana te va a enredar Y te va a llevar a la luna Te van a meter un meneo en cintura Que te van a desbaratar al bicho Pero oye lo que te voy a decir Cuando se acabe ese dinerito Y usted tenga que trabajar Porque de qué vas a vivir En Cuba no te regalan nada Eso de que no en Cuba es gratis Nada es regalado en Cuba Vas al hospital Los doctores en Cuba Para que te atiendan Tienes que llevarle Un racimo de plátano De este tamaño Un camión de carne Y 15 mil pesos Y tienes que llevarle todo eso Pero aparte tienes que llevarle La anestesia La aguja Tijera El lapicero Tienes que llevar hasta la receta Y eso no lo digo yo Lo dicen los cubanos Que están ahí Lo que está pasando en Cuba Si vas a comprar comida Nadie te la va a regalar A cómo está un tomate en Cuba Digo A lo mejor para ti Incluso como está Argentina Bueno Argentina está bien mal A lo mejor llevando una platica para allí Pero qué platica Tú puedes llevar Un millón de dólares Usted lleva 100 mil dólares para Cuba Y se lo mete Rapidísimo Póngame en el chat ¿Cuánto tiempo ustedes creen Que este argentino Sobrevive en Cuba? Queremos libertad Si te enamoras en Cuba Y la cubana se entera De que usted no vira más Ya no te va a querer Porque la cubana lo que quiere Es salir de allí Aparte te digo Cuando usted vea dos señoras O dos chamacos Fajaos en una cola Y a usted le metan un trompón Usted va a virar más rápido Para Argentina Que como fue Queremos libertad